bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este día en este jueves seguimos escuchando el evangelio de juan hoy en el capítulo octavo versículos 51 al 59 escuchemos el texto en verdad en verdad les digo si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás le dijeron los judíos ahora estamos seguros de que tienes un demonio habrán murió y también los profetas y tú dices si alguno guarda mi palabra no probará la muerte jamás eres tú acaso más grande que nuestro padre habrán que murió también los profetas murieron porque entretienes a ti mismo Jesús respondió si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada es mi padre quien me glorifica de quien ustedes dicen él es nuestro dios y sin embargo no le conocen yo sí que le conozco y si dijera que no le conozco sería un mentiroso mentiroso como ustedes pero yo le conozco y guardo su palabra su padre habrán se regocijó pensando en ver mi día lo vio y se alegró entonces los judíos le dijeron aún no tienes 50 años y has visto a habrán Jesús le respondió en verdad en verdad les digo antes de que habrán existiera yo soy entonces tomaron piedras para tirárselas pero Jesús se ocultó y salió del templo palabra del señor gloria a ti señor Jesús pidamos hoy la presencia del espíritu santo pidamos su fuerza su gracia digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos santificanos con tu gracia presencia y luz llénanos de tu fuerza permítenos sentir tu unción para comprender quién es jesucristo para amarlo tener una experiencia de él y con esto sentir que él ha dado la vida y nos ha dado la salvación él el enviado del padre tuvo la fuerza del amor que podamos comprender con esta palabra como es este camino de fe al encuentro contigo dios unitrino que dice el texto los invito a capítulo octavo versículo cincuenta y uno cincuenta y nueve varias lecturas por tres claras concisas pausadas con todos los detalles como es el diálogo que entabla jesús empieza con una frase impresionante en el versículo cincuenta y uno cuál es esa frase y cuál como haciendo todo entonces el desenlace de la propuesta de jesús de cómo ellos no entienden que que cómo entra allí todo lo de abraham y ellos que se creen hijos de abraham y entonces jesús como les dice que él es que les dice con relación a abraham miremos todos los todas las situaciones que vamos comprendiendo para que pasemos al momento de que me dice la palabra y en ese contexto hoy sigue todo este debate de jesús en estas fiestas de celebración que había en el templo donde los judíos empiezan a preguntarle cosas y él dice quién es y él es la verdad muestra como la verdad que es él es el que da la verdadera libertad y hoy empieza con una expresión en verdad en verdad les digo cuando dice así jesús es que viene una viene una una revelación especial y qué mejor revelación que esta que hoy da si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás para que dios tomó la condición humana para sacar al ser humano de la muerte y no sólo hablamos de la muerte física no de la muerte es del ser humano de no poder estar delante de la presencia a dios eternamente porque el cielo estaba cerrado porque el mismo hombre había puesto un muro una división que llamamos pecado todo aquello que nos separa de y nos priva de la gros de la de la gracia de la presencia de él pues resulta que jesús quitó ese muro y ha venido a quitar esa división y quien guarda su palabra es decir quien lo escucha y tiene una experiencia de él en el fondo no es sólo haber escuchado de jesús pues ustedes y yo en catecismo todo lo tenemos aquí el aquí el el debate más profundo es que esto se creía muy muy lleno de de esa fe israelita porque eran hijos de abraham y éste quién va a ser más que abraham como cómo va a ser él antes que abraham no comprenden las explicaciones la profundidad teológica la la gracia que trae el mesías no el mesías que ellos esperaban sino el mesías que quitaría la muerte del ser humano es decir la separación la división del corazón este trasfondo y este debate donde ellos empiezan a decir eres tú más grande que abraham y jesús responde es que él no se glorifica a sí mismo es el padre se acuerdan ustedes que el padre habla tres veces este es mi hijo muy amado escúchenlo bautismo en la transfiguración este es mi hijo el elegido también escúchenlo y en el templo jesús está diciéndole padre glorifica a tu hijo y yo lo glorificado lo volveré a glorificar y el padre habla contundentemente él da testimonio no sólo se refiere al testimonio de juan el bautista o al que dio moisés que esperó ver el día de jesús también sino que lo habíamos escuchado es el padre el que da testimonio y las obras dan testimonio cuánto nomás jesús dice es que todo esto que hace él es porque el padre lo ha enviado y el padre lo glorifica da palabra lo respalda a su enviado y ellos no quieren creer entonces esto puede quedar en el corazón de todas las generaciones jesús se sigue mostrando jesús nos sigue hablando como los de su tiempo y sigue representándose a nosotros que nos llamamos hoy hoy podríamos decir nosotros si creemos en jesús muy a la manera de nosotros creemos en abraham y uno pudiera llenarse la boca de hablar de jesús de saber de de cosas de la vida de él pero tener una experiencia de él es un camino de fe y ahí es donde está la meditación de hoy cuánto conoce usted y cuánto conozco yo a jesús es decir no en el sentido de conocimiento de ideas conceptuales sino de una experiencia de él de camino de fe que tiene que ver con escucha de la palabra quien guarda mi palabra quien lo escucha es el que vive lo que dice el hijo de dios quien puede hablar de dios el que viene de dios dios mismo el hijo el enviado quien guarda mi palabra no verá la muerte jamás usted quiere vivir yo quiero vivir esta es la propuesta de jesús vida vida y estos no comprendían cuando jesús les dijo que abraham se alegró con el día que vio que cuando venía jesús el enviado del padre abraham pues un ser humano y él es más que abraham y ellos no entienden yo soy parece el nombre antes de que abraham existiera yo soy es el nombre de dios el que es nadie le ha dado su ser él es de él viene nuestro ser y nos dio el ser no para la muerte sino para la vida pero el contexto de la vida es guardar su palabra es creerle a él tener una experiencia como esto es el camino de fe es el es la prueba gran pregunta de dios hoy quien es jesús para usted pero no no con la respuesta eh conceptual del corazón del corazón verdaderamente quien es y si vive su palabra y yo me lo pregunto a mi hoy como sacerdote usted como laico en su día vive en un encuentro con jesús y yo me pregunto si mi vida es eso es un encuentro cotidiano con él en una experiencia de oración de de una realidad profunda de amor a él hagamos oración bendito sea señor porque has venido a darnos la vida sabemos que tú eres con mayúscula desde siempre antes que existiera Abraham antes que todo existes con el padre y el espíritu y has tomado la condición humana para darnos la vida te damos gracias señor porque nos has rescatado a un precio de sangre en este camino hacia la cruz y por la cruz a la resurrección permítenos acercarnos a ti tener una experiencia verdadera de ti porque podemos quedarnos como estos judíos diciéndonos y llenándonos la boca de que te conocemos inclusive podemos hablar mucho de ti pero nuestro corazón estar lejos ayúdanos señor a no tener divisiones en el corazón y a dar testimonio de que guardamos tu palabra y que de verdaderamente vivimos por ti en ti y para ti Amén ¿Cómo llevar a la vida este guardar la palabra? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo escuchar este yo soy de Jesús? nos da el ser somos como decía el filósofo seres para la muerte no, somos seres para la vida ya Dios nos ha dado la vida en su Hijo no, no solo hablo de la existencia física hablo de la vida que tiene que ver inclusive con todo el ser, cuerpo y alma ¿Cómo vivir diariamente en su presencia? ¿Cómo conocerlo? es decir ¿Cómo tener una experiencia más fuerte de Jesús? gracias por el eco que colocan al final del chat Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día de este jueves para todos gracias por ver el eco gracias por ver el eco gracias por ver el eco gracias por ver el eco